¿Qué le pasó al Arsenal en el cierre de la temporada? La temporada 2022-2023 será recordada como una de las más decepcionantes para los aficionados del Arsenal. Hace un par de meses, todo el mundo pensaba que la sequía de Premier League de 19 años de los Gunners llegaría a su fin de la mano de Mikel Arteta, pero en cuestión de semanas, el sueño se vino a barrio. Hoy, el título que tanto ansiaba la afición Gunner pertenece al Manchester City. Abril específicamente convirtió el sueño en una pesadilla, cuando sumaron apenas 6 puntos de los 15 posibles. Primero vencieron a Leeds United por goleada 4-1. Ahí se mantenía esa buena inercia y la ventaja con el City seguía siendo suficiente para depender de sí mismos para campeonar. Luego vinieron los problemas. Visitaron Anfield para enfrentar a un Liverpool muy lejos de su potencial, pero aún así perdieron puntos y se tuvieron que conformar con un empate a dos. Cinco días después, visitaron a un rival de ciudad, al West Ham United, y a pesar de la amplia distancia en la tabla, los Hammers sacaron el empate y así, en cuestión de cinco días, el equipo del Norte del Londres había perdido 4 puntos y el City ya dependía de sí mismo para ser campeón. Vino un rival sencillo, Southampton. El último lugar de la tabla visitaba el Emirates Stadium, pero sorprendentemente al minuto 87 lo ganaba 3-1. Martin Odegaard y Bukayo Saka lograron empatarlo sobre el final, pero no era suficiente y el City, con partidos pendientes, estaba muy cerca de ponerse arriba en la tabla. Justamente el último rival de abril sería el equipo de Guardiola en el Etihad Stadium y los Gunners tenían que ganar si querían seguir soñando con el título. Eran los dos mejores equipos del campeonato, pero no se reflejó en el trámite del encuentro, pues los Sky Blues pasaron por encima del Arsenal venciéndolo 4 goles a 1 y con ello prácticamente sentenciando la Premier League, pues ya no solo dependían de sí mismos, sino que tendrían incluso un colchón para asegurar el título, tal como lo terminaron haciendo anticipadamente. ¿Los motivos de la debacle de los Gunners? Guardiola dijo que se les cansaron las piernas en el momento crucial de la temporada. Otros se lo atribuían a las lesiones de Gabriel Jesus, Thomas Partey o William Salivá. Pero lo cierto es que el increíble fútbol que llegaron a desplegar dejó de aparecer y ahí fue cuando comenzaron a perder puntos. Y es que es evidente que en lo anímico el equipo también perdió mucho. El mejor ejemplo es lo que sucedió en la jornada más reciente contra el Nottingham Forest, donde tenían que ganar y esperar que el City no sumara de tres para prolongar al menos una semana más la esperanza, pero terminaron cayendo por la mía. Mikel Arteta y compañía han mostrado su decepción a la situación, pero también son conscientes del equipo que tienen a su cargo y desde este momento ya ha comenzado a trabajar rumbo a la siguiente campaña. Se habla de Xavi Simons, Declan Rice y Jonathan David para reforzar sus líneas, pero habrá que esperar hasta verano para confirmar sus contrataciones. ¿Crees que la próxima temporada sea la buena para los Gunners? Gracias. 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 Gracias.